todo vídeo y es este punto una arena vamos a entrar a una el chiste es el que no lleguen a otros a la meta yo soy el de blanco aquí presente el de la gorrita y el de la gente en la 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 perdí no no ah 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 jajaja no me paso nada que bueno que bueno ah al rato también subiremos de white fox ah ah como se llama minecraft y ya perdí si este es el último lugar aquí me ven vamos a iniciar otra ah 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 perdón chicos jajaja ah ah ¿ para que te pones enfrente de mi? ¿ para que te pones enfrente de mi? ¿ para que te pones enfrente de mi? Vamos a hacer la ultima y ahi lo dejamos Vamos a la ultima Estoy protegido por los males de mis compañeros Vamos a alcanzar el de primero Si lo podemos alcanzar Ya se que lo puedo alcanzar 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 Oh no, ya me ha dado sus dinamidad Vamos a terminar con broche de oro Vamos a terminar con broche de oro Pero bueno, tercer lugar, tercer lugar Esperamos al cuarto Esperamos, esperamos, esperamos Esperamos, esperamos Por causas del deseo llego No se como Pero llego Y eso fue todo por hoy chicos Y den like al video Y todo lo demás Adios Gracias 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 Gracias